¿Qué es el príncipe Harry? En news que la reina había visto a través del duque y la duquesa de Sussex mientras intentaban hacer una gran entrada a su jubileo de platino. Bower afirmó que la pareja de California se sintió «despreciada» por la familia real después de que la obligaron a sentarse lejos del pasillo durante el servicio de Acción de Gracias en la Catedral de St. Paul el segundo día de las celebraciones. Bower dijo «Quiero decir, lo que fue una historia realmente notable que escuché fue que Meghan y Harry llegaron tarde a la Catedral de St. Paul para el servicio del jubileo de platino. Lo habían hecho deliberadamente para poder hacer su propia gran entrada. Mientras caminan por el pasillo, llegan a sus asientos, nueve y diez, y dicen que todos deberían moverse hacia arriba para poder estar en el pasillo mismo. «No», le dice el ujier al príncipe Harry. «No, te sentarás a las nueve y a las diez. ¿Quién te dijo que me dijeras dónde sentarme?» «Dijo Harry y tu abuela», dice el ujier. «Y luego el príncipe Harry va en el medio. Punto punto. Y luego, al final, realmente lo controlaron. No hay fotografías de la reunión del día siguiente para el jubileo, la reunión en el castillo de Windsor y todo lo demás. La reina ve a través de Meghan y Harry. Y creo que Charles y William la han animado a hacerlo. Creo, sin embargo, que esperan la paz. Pero mi sensación ahora es que Harry está considerando si debería vengarse por haber sido menospreciado durante el jubileo y recibir un estatus reducido. Y, por supuesto, su venganza estaría en el libro que va a escribir». ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!